¿Están casadas todas? Dice la novia que no, que si no se levantan, va a empezar a nombrar, ¿eh? A ver, Fabi. Ya está nombrando, ¿eh? Vénganse todas todas, por favor. Las que estén casadas también, vénganse. Igual les toca mejor suerte. Ándale, ándale. Vente. Ay, tú también, vente. Carlinos también. Ándale, ándale. A ver, las madrinas, todas las madrinas de vos. Las madrinas. Las madrinas. Ay, la novia de Sil, si quieren que corren, si quieren que corren, si quieren que corren, o sea, no quieren que los que atrapen. El grano. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, chicas, va a ser muy despacio, para que no. Después de un accidente, así que por favor, tomáanse la mano. Se traen a las que no se quisieron levantar. ¡Vámonos, chicas! Esto significa que es, esto hacían veces, esto hacían페se. ¡Ah, jajajajaja! Oh, yo soy gole. 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 ¡Vámonos, chicas! ¿Vámonos, chicas! Esto de había vencido antes. ¿Es que se te expulsó? No. 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 Oh, yo soy gole. Despacito, despacito chicas No se preocupen, van a ser como 10 pulitas Ahí está, preparadas chicas Acaba de poner ajo Y te toca el rambo, y te toca el rambo A la cuente de 3 Listas, preparadas El salón no es muy alto, así que muy atentas Preparadas Sin jalarse el pelo y todo eso Se me ha tocado Una, dos y tres ¿Quién fue la ganadora? Fuerte un aplauso para la ganadora Continuamos Con Liga, ¿vas a lo que tenemos? Liga, la tienen que quitar Pero nos acaban de informar que ya cambiaron las reglas Tiene que ser con la boca Y bailándole a la novia, ¿qué pasó? Ahí está, Liga, el aplauso Fuerte Ahora le toca el turno a los caballeros, por favor Ahora le toca el turno a los caballeros, por favor Ahora le toca el turno a los caballeros, por favor Ahora le toca el turno a los caballeros, por favor Ahora le toca el turno a los caballeros, por favor Ahora le toca el turno a los caballeros, por favor Gracias.